Muy bien, listo, un host de Nisakster No, no, así está bien, así está bien, muchas gracias Muy amable, muy amable, gracias Esta puta motosierra, ¿qué queréis que os ponga? La cabeza de un cerdo Tranquilos, le corto la cabeza Al puto Zubi Cabecita de puerco a la marcha Let's go, marchando En verdad Bueno, está guay, o sea, a ver Un puto terrorista con Aphelios Madre del amor Sí, sí, todo se va por mi seguridad Yo voy para allá ¡Hostia! Dalo ¿Cómo ha acertado la R? Toma polla, toma polla, toma polla ¡Oh, last hit! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Oh, oh! Bueno ¡Pobre pibe! ¡Viene con la R! ¡Oh, pero qué dices! Está totalmente calculado Debe decir, ¿eh? Botellita de agua robada Del catering del EVP ¡Pero qué hace! ¡Pero G, 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 G! Ehhh ¡Por eso no hay ninguna Q! ¡Ese es Critter! ¡Ese es Critter! ¡Por eso no hay ninguna Q! ¡Por qué es Critter! ¡Lol! ¡Por eso no le daba a Q! ¡Por qué es Critter! ¡Qué cojones! ¡Que es Critter de... Pero yo creo que aquí haces Tunnel Vision Metes aquí Aunque no pilles a todos, ¿eh? Rollo que pilles a Yagao y Bin Sobre todo si matas a Bin Es que creo que es más importante Matar a Bin Y que Jake pueda transformarse En el... En el Jax Creo que eso es lo más importante, tío O sea, creo que La mejor forma para ganar las fights Es ya no tanto burstear a la Felios Sino que Jake pueda ser Jax No se mueve No necesita moverse, también te digo, ¿eh? Por eso, pues lo que os estoy diciendo No hace falta que luches, ¿eh? Siempre te limpias lo que puedas ¡Pero, tío! ¡Eh! ¡Esas putas, ¿eh? Muy raro, ¿no? No estábamos... ¡Sí! ¡Esa ha sido falsísima! Ya, ya ¡Puto muro de... Va contra el Sokaskeko ¡Ja! No hay hecho que hasta más gordo que este Galagas ¡Increíble! ¡Ah, increíble! ¿Pero este hombre no tiene suns para chasear aquí? ¿Por qué se queda aquí haciendo lag cerebral? ¡Joder! Derrapa con la W ¡Let's go! ¡Aaah! 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 Para esta fase, tío Empieza a alargar y no me da margen para pegarle Cuando estoy en el aire no me da tiempo a tirarle los tres ojos Y ahora vendrán Voy y vengo De arriba Pues... ¡Ah, bueno, pues! ¡Qué escojono! ¡Ay! Ya lo he intentado a esto ¿Qué me pingueas, tío? De verdad Me estás haciendo sentir como una mierda ¡Deja de echarme la culpa de todo, tío! ¡Claro que he perdido Lidia! ¡Me he tenido que salir al level 1! ¡Porque no parabas de puto llorar! Patirasos render, tío, esa partida Patirasos render, eres un payaso, tío, de verdad ¿Te piensas que te lo hicieron de coño a su sitio? No, yo sé que me estás sabrando mucho Loco, pero vamos a ver, tío ¿Pero si te digo una cosa en su lugar de mí? ¿Pero qué sudo de ti? ¡Te he ido a contener al puto Shaco! ¡Estúpido de los cojones! ¿Cuánto has hecho tú eso por mí? ¡Nunca! ¡Silipollas! ¡Eres! ¡No, no quiero jugar más contigo! ¡Vete a tomar por culo! ¡Me voy a estar en el Discord, tío! ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡Estúpido de los cojones! Tío, de verdad, es que yo no entiendo, tío ¿Por qué me tiene que estar diciendo todo el puto día que soy una mierda? Tenéis que mirar a la isla, ¿no, chaval? ¿O tú te vas a ir nadando? Volcano, escuchadme Dime ¡Me hemos matado, me han matado cruzando el puente, Dios mío! ¡No! ¡Michael L, chavales! ¿Con cuántas chapas? ¡Con 100 chapas! ¡No me digas! ¡Dios mío, me da algo, tío! Son de la isla del Dalukas Son de la isla del Dalukas Hay que cortarle ¡Hay que cortar ese ya, chavales! ¡Chúa conmigo, chúa conmigo! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Muerto! ¡Mate! Pero no el del Cortano, ¿no? ¡No, no, no! ¡Me están campeando en la base! ¡Están campeando en la base! ¿Pero por qué no dicen nada, tío? ¡Lo han dicho, lo han dicho! ¡Ah, ¿lo han dicho? ¡Sí, lo han dicho, lo han dicho! ¡Malde! Es que tendríamos que ir todos juntos ¡Oh, Dios mío! ¿Esto? ¡Estoy muerto! Él debería morir aquí ¡Vamos a la última Q! Creo que está un poco muerto Ya No, eso ha muerto, eh No, muerto Not bad Not bad, not bad ¡Oh, grande, Cristian! Con ese resguardo, tío Han dicho así una... Una... Eh... Ah, la reina de la casa es la perra de Carmen O sea, la perra de Carmen Literalmente No... No es un adjetivo, ¿sabes? No es un adjetivo, no es un adjetivo No es un adjetivo, no es un adjetivo Que si no me invito a la cosa Bueno, chicos ¿Alguien vende entradas para la velada? Está bien, no tienen nada que hacer Sí, matarla Lissandra, aquí tienes aquí el horno de vida, eh Ay, de verdad No sé si lo matas, pero... Está aquí el horno de vida ¡Horstias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! Me cago en mi puta madre He fallado la cucha ¿Pero sería animal? Bueno, él es más animal también, te digo ¡Ay, qué Dios mío! Vaya pelea de monos, tío ¿Sabéis el meme este de los Simpsons? De los dos monos dando vueltas Con un cuchillo, tío Somos Jace y yo ahora mismo Mientras tanto, Bilibili sigue empujando la calle Hablaba Chambi, ¿no? De Jaik, pero fíjate Le saca un Malmortius entero En cuanto a indemnización El tornado por cierto Que ha sido bastante bueno sobre LK Podría entrar en cualquier momento Brokemic amenaza Tenemos teleporta a la espalda Va a ser de Caps Está llegando in 5 para 5 Le encanto que va a ser bueno Cuidado porque han podido cazar aquí A Kansama Que tiene que tirar el cronómetro Llega la relación también El que puede morir Aguanta, aguanta, aguanta Se va a acabar muriendo Kansama Es un 4 contra 5 Esa balanza Asun tiene El stun va a ser bastante bueno Brokemic debería caer también aquí Se queda un toquecito Pero Dios santo está pegando Files totalmente gratis Doble stun que mete ahora Jax Esto que pinta de... Se han generado súbditos No mames No sabes lo que me pasó No mames No sabes lo que me pasó Oriñani en la pierna Wey No mames Es que Pinchan y dejó el celular Dejó el celular en la Pinchan y dejó el celular Así a la orilla de la taza O sea arriba Y agarré el papel Y se resbaló Y lo agarré en el aire Y la mie toda Porque pues me moví La mie toda wey No mames Yo también me mie todo el pe... Niño, niño Niño, niño 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 Nooo Noo 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 Noo